El día de ayer, el presidente Gustavo Petro, está hablando acá con el Deseo, dijo literalmente, he hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud, la reforma a los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción. Ese flagelo que ha logrado permear a nuestra administración y a nuestra sociedad, a nosotros en el gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el gobierno del cambio. ¿Usted le cree al presidente Gustavo Petro? ¿Usted cree que después de todas esas series de escándalos que cada vez son más degradantes en torno a la corrupción del Estado, los colombianos podemos sentir tranquilidad en que esas reformas y ese espíritu de cambio que profesa el presidente en cada una de sus alocuciones puede convertirse en realidad? Pues Jorge, quisiera creerlo y quisiera creerlo por el país, porque el país tiene que construir con unidad, no con diferencia. Estamos mamados de la peleadera, estamos mamados de que nos atacamos unos con respecto de otros, estamos cansados también de ese espejo retrovisor permanente del gobierno Petro. Y me parece que siempre es positivo llamar a un acuerdo nacional, a la unidad. El problema es si es creíble o no es creíble. Y es que la reforma a la salud, ¿cuánto tiempo no pidieron las IPS, las EPS, los pacientes? Un millón de veces pidieron, siéntese con estos actores del sector, construya la reforma a la salud con los actores del sector. Y no fue posible. Y no fue posible porque el gobierno no le gusta construir consensos, le gusta el cambio pero a su manera. Y resulta que es que este país es democrático, en donde hay opiniones distintas respecto de ese modelo progresista. Es que hoy en día la mayoría de los colombianos no quieren que le estaticen los servicios para volver al seguro social, donde había personas en los corredores de los hospitales, donde lo robaban a uno en los ascensores de los hospitales. Ese no es el modelo al cual queremos llegar. Aquí no queremos más necrofilia política, ese gusto por las ideas fracasadas y atrasadas del pasado. Aquí lo que queremos es construir un mejor país. Entonces, si ese va a ser el modelo del acuerdo, lo que ha sucedido estos dos años, pues no va a haber acuerdo. Y tampoco va a haber acuerdo cuando se trata entonces ahora de intervenir las tarifas y los precios de algunos servicios o productos, porque eso puede ser más inconveniente para la economía. En materia de paz, pues lo que estamos viendo es que las cosas no están funcionando bien. Es un acuerdo en donde no ha habido verdad, justicia, reparación, no repetición. No se está construyendo en esa dirección. Se está negociando con unos narcotraficantes. Realmente me parece que hay que construir genuinamente una paz y en eso cabemos todos. Pero el ánimo del acuerdo nacional tiene que ser sobre la base, no de lo que yo quiero, sino sobre la base de lo que quiere el acuerdo. Si es así, bienvenido sea por la unidad del país.